Cuando la baronesa llega a casa de su amiga la marquesa, lo hace de forma precipitada y muy nerviosa, porque un acontecimiento que le ha sucedido no puede esperar más y necesita su consejo de forma urgente. Ella le escuchará con atención y resolverá lo que debe hacer según cree que es lo mejor. Pero vamos a oír el cuento. Espero que te guste. La seña. Un cuento de Guy de Maupassant. La joven marquesa dormía aún en su alcoba cerrada y perfumada en su gran cama agradable y baja. Entre sus sábanas de batista ligera, finas como un encaje, acariciantes como un beso, dormía sola, tranquila, con el feliz y profundo sueño de las divorciadas. La despertaron unas voces que hablaban animadamente en el saloncito azul. Reconoció a su querida amiga la joven baronesa que estaba discutiendo porque quería entrar, con la doncella que defendía la puerta de su ama. Entonces la joven marquesa se levantó, descorrió el pestillo, dio vuelta la llave, levantó la cortina y asomó la cabeza. Nada más que su rubia cabeza, oculta bajo una nube de cabellos. —¿A qué se debe? —preguntó— el que hayas venido tan temprano. No son todavía las nueve. La joven baronesa, muy pálida, nerviosa, afiebrada, respondió. —Tengo que hablar contigo. Me ha ocurrido una cosa horrible. —¡Entra, querida! Entró, se besaron, y la joven marquesa volvió a acostarse mientras la doncella abría las ventanas para que entrara el aire y la luz. Luego, cuando la criada se hubo oído, la señora baronesa prosiguió. —¡Vamos! —¡Cuenta! La señora baronesa se echó a llorar, derramando esas bonitas lágrimas claras que vuelven más encantadoras a las mujeres y balbuceó sin secarse los ojos para no enrojecerlos. —¡Oh, querida! Es algo horrible lo que me pasa. No he dormido en toda la noche, pero ni un minuto, ¿comprendes? Ni un minuto. —¡Mira, toca mi corazón para que veas cómo late! Y tomando la mano de su amiga se la posó sobre el pecho, sobre ese revestimiento redondo y firme del corazón de las mujeres que a los hombres les basta a menudo y les impide buscar nada debajo. Su corazón latía fuerte. En efecto, continuó. Me sucedió durante el día de ayer hacia las cuatro, a las cuatro y media. Ya conoces mi piso, sabes que mi saloncito, ese en el que estoy siempre, da a la calle San Lázaro, en el primer piso, y que tengo la manía de ponerme en la ventana para ver si pasa la gente. Es tan alegre ese barrio de la estación tan animado y lleno de vida, en fin, es algo que me gusta. Pues bien, estaba ayer sentada en la silla baja que me hice instalar en el hueco de mi ventana. Esa ventana estaba abierta y yo no pensaba en nada, respiraba el aire azul. ¿Te acuerdas de que ayer hacía un día precioso? De pronto observó que en el otro lado de la calle había también una mujer en la ventana, una mujer vestida de rojo. Yo iba de lila, ya sabes, mi bonito vestido lila. No conocía a esa mujer. Una nueva inquilina instalada allí cerca hacía un mes, y como lleva un mes lloviendo todavía no la había visto. Pero enseguida me di cuenta de que era una mujer vulgar. Primero me sentí muy disgustada y herida por el hecho de que estuviera ella como yo en la ventana, y luego, poco a poco, me pareció divertido observarla. Estaba de codos, y acechaba a los hombres, y los hombres también la miraban a ella, todos o casi todos. Se hubiera dicho que advertían algo al acercarse a la casa. Que la olían como los perros huelen la caza, pues levantaban de repente la cabeza e intercambiaban muy rápidamente una mirada con ella. Una mirada de inteligencia. La suya decía, ¿Quiere? La de ellos respondía, No tengo tiempo, o bien, otra vez será, o, no tengo dinero, o, quieres esconderte, miserable. Eran los ojos de los padres de familia los que decían esta última frase. No te imaginas lo divertido que era verla dedicarse a sus tejemanejes o, más bien, a su oficio. A veces ella cerraba de repente la ventana y yo veía a un señor entrar por su portal. Le había echado el anzuelo como un pescador coge con la caña un globo. Yo me ponía entonces a mirar mi reloj. Se quedaban de doce a veinte minutos, nunca más. La verdad, esa especie de araña me tenía fascinada después de todo. Y además, no era fea la muchacha. Me preguntaba, ¿Cómo hace para hacerse entender también tan rápido y sin equívocos? Acompañaba su mirada con un sino de la cabeza o con un movimiento de la mano. Y cogí mi anteojo de teatro para darme cuenta de su forma de proceder. Oh, era muy sencillo, primero un guiño, luego una sonrisa y acto seguido un pequeño gesto de la cabeza que quería decir, Sube, pero tan ligero, tan vago, tan discreto, que hacía falta realmente mucho estilo para conseguir hacerlo como ella. Y me preguntaba, ¿Podría hacerlo yo igual de bien, ese pequeño vaivén de abajo a arriba atrevido y gracioso? Pues era realmente un gesto gracioso. Y me fui a ensayarlo delante del espejo. Querida, yo lo hacía mejor que ella, mucho mejor. Estaba encantada y volvía a ponerme en la ventana. Pero ahora la pobre no pescaba ya a nadie. Lo que se dice a nadie. La verdad no tenía suerte. Qué horrible debe ser ganarse la vida de ese modo terrible y divertido a veces. Porque en el fondo alguno de esos hombres pescados por la calle no está nada mal. Ahora pasaban todos por mi acera. Y ninguno por la suya. Habían cambiado las tornas. Llegaban uno tras otro jóvenes, viejos, morenos, rubios, entrecanos, con el pelo blanco. Los había guapos, pero realmente guapos. Querida, bastante más que mi marido y que el tuyo. Que tu ex marido en vista de que estás divorciada. Ahora tú puedes elegir. Pensaba. Si les hiciera la seña, ¿me entenderían también a mí que soy una mujer respetable? Y he aquí que me entraron unas ganas locas de hacer esa seña, pero unas ganas, unas ganas de mujer embarazada, unas ganas terribles, unas de esas ganas, ya sabes, a las que una no puede resistirse. Algunas veces la he sentido. ¿Qué tontas son esas cosas? Creo que nosotras las mujeres tenemos almas de simio. Por lo demás, me han dicho, me lo dijo un médico, que el cerebro de los simios se parece mucho al nuestro. Siempre tenemos que imitar a alguien. Imitamos a nuestros maridos cuando le queremos en el primer mes de casados. Luego a nuestros amantes, a nuestras amigas, nuestros confesores. Cuando son como Dios manda, adoptamos su manera de pensar, de expresarse, sus palabras, sus gestos, todo. Es realmente algo estúpido. Pero yo, cuando tengo ganas de hacer algo, no dejo de hacerlo nunca. Y pensé, vamos, ¿por qué no probar con uno? ¿Uno solo para ver qué pasa? ¿Qué podía pasarme? Nada. Intercambiaremos una sonrisa y se acabó. No volveré a verle nunca más. Y si le vuelvo a ver, no me reconocerá. Y si me reconoce, lo negaré. Por supuesto. Empecé, pues, a elegir. Quería a uno que estuviera bien, muy bien. De repente veo venir un rubio esbelto, muy buen mozo. A mí me gustan los rubios, ya sabes. Le miro, él me mira, sonrío, él sonríe, le hago el gesto. O, apenas, apenas responder con un sí con la cabeza y eres aquí. Que entra, querida, entra, entra por el portal de mi casa. No te puedes imaginar lo que me pasó por la cabeza en ese momento. Creí que iba a volverme loca. Oh, qué miedo, imagínate. Hablaría con los criados, con Joseph, que es devotísimo de mi marido. Joseph creería sin duda que yo conocía a ese señor desde hace tiempo. —¿Qué hacer? Dime tú, ¿qué hacer? Iba a llamar de un momento a otro en cuestión de segundos. ¿Qué hacer? Pensé que lo mejor era salir corriendo a su encuentro, decirle que se equivocaba, suplicar que se fuera, se apiadara de una mujer, de una pobre mujer. Me percipito, pues, a la puerta y a por justo en el momento en que él echaba mano al timbre. Balbuceé loca por completo. —Váyase, señor, váyase, se equivoca usted. Yo soy una mujer decente, una mujer casada. Ha sido un error, un lamentable error. Le he tomado por uno de mis amigos al que se parece usted mucho. Compadézcase de mi señor. Y he aquí que él se echa a reír, querida, y responde. —Buenos días, gatita mía, ¿sabes? —Me conozco ya tu historia. Si estás casada, son dos Luises en vez de uno. Los tendrás. —¿Vamos? —Indícame el camino. Y me empuja, cierra la puerta y, como yo permanecía espantada delante de él, me abraza, me coge de la cintura y me hace entrar en el salón que había quedado abierto. Y luego se pone a mirarlo todo como un pelito tasador y prosigue. —Caramba, qué bonita es tu casa, muy elegante. Tienes que estar pasando ahora por muchos apuros para ponerte a trabajar en la ventana. Entonces yo comienzo de nuevo a suplicarle. —Oh, señor, váyase usted, váyase. Mi marido está a punto de llegar. Llegará de un momento a otro. Es su hora de llegada. Le juro que está usted en un error. Y me responde él tan tranquilo. —Vamos, hermosa, déjate de melindres. Si vuelve tu marido le daré cien sueldos para que se vaya a tomar algo enfrente. Al ver sobre la chimenea la fotografía de Raúl me pregunta. —¿Es tu marido? —Sí, es él. —Pues tiene una bonita jeta. Y esta, esta, ¿quién es? ¿Una amiga tuya? Era una fotografía tuya, ya sabes. Esa que llevas, un vestido de gala. Yo no sabía ya lo que decía. —Sí, es una de mis amigas. —Guapa de verdad. Ya me la presentarás. Y he aquí que el reloj empieza a dar las cinco y Raúl vuelve todos los días a las cinco y media. Si se presentaba antes de que el otro se hubiera ido, imagínate. Entonces, entonces perdí la cabeza. Perdí la cabeza completamente. Pensé, pensé que lo mejor era quitarme de encima a ese hombre cuanto antes, cuanto antes se terminara. ¿Comprendes? Y, y he aquí, he aquí. Dado que era preciso y lo era, querida. Pues no se iría sin eso. Así que yo, yo, eché el pestillo de la puerta del salón y eso fue todo. La joven marquesa de Renedón se había echado a reír, pero a reír como una loca, la cabeza contra la almohada sacudiendo la cama por completo. Cuando se hubo calmado un poco, preguntó. Y, y, ¿era buen mozo? Sí. ¿Y te quejas? Pues, pues, pues verás, querida. Es que dijo que volvería mañana a la misma hora y yo tengo, tengo un miedo atroz. No puedes hacerte una idea de lo tenaz e impositivo. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? La joven marquesa se sentó en su cama para reflexionar. Luego declaró de repente. Manda que lo detengan. La joven baronesa se quedó estupefacta. Y dijo. Pero, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Qué cosas se te ocurren hacer que le detengan? ¿Bajo qué pretexto? Oh, es muy sencillo. Ve a la comisaría, diles que un señor te sigue desde hace tres meses, que tuvo la insolencia de subir a tu casa ayer, que te amenaza con una nueva visita mañana y que pides la protección de la autoridad. Pondrán a tu disposición a dos agentes que le detendrán. Pero, querida, si cuenta... No le creerán, tonta. Toda vez que le habrás contado tu historia al comisario y te creerán a ti, que eres una mujer de mundo irreprochable. Oh, no me atreveré nunca. Tienes que atreverte o bien estás perdida. Piensa que va... que va a insinuarme, a insultarme cuando lo detengan. Pues bien, tendrás testigos y harás que lo condenen. ¿Condenar a qué? A pagar una reparación por el daño moral en esos casos hay que ser implacable. Ah, a propósito de reparación, hay una cosa que me incomoda mucho. Pero mucho. Me dejó dos luises sobre la chimenea. ¿Dos luises? Sí. ¿Tan solo? Tan solo. Es poco. Ves, a mí eso me habría humillado. Y bien. ¿Y qué debo hacer con ese dinero? La joven marquesa dudó unos segundos. Luego respondió con tono serio. Querida, tienes... tienes... que hacerle un regalito a tu marido. Es de estricta justicia. Fin.